Este video llega a la hermosa pantalla de tu computador tablet o celular gracias al auspicio de Implasmarte Innovadores de moda estampada Para más información en la parte de abajo te dejo los contactos Así es mis panas, nueva semana, nuevo video, como siempre, gracias a todos por estar una semana más aquí en www.sabiasquec.com Hoy mis panas vamos a hablar de este juego tan popular que se llama Minecraft Porque hay una empresa que está dispuesta a llevarte todos los artículos de este juego Artículos originales hasta la puerta de tu casa Así que si quieres más información desde ya ponle like a este video mi pana y quédate aquí, empezamos ahora Así es, si todavía eres fan de este juego, esto es para ti mi pana A pesar de que Minecraft no es un juego que tenga buena fama, entre los que se hacen llamar hardcore gamers Todavía hay quienes tienen un amor especial por él Si tú o tu hermanito siguen siendo fans de este título, ahora podrán tener muchos artículos coleccionables Sin necesidad de salir a buscarlos a la freaky plaza A través de su página oficial, Mojak presentó el programa My Chess Con el que recibirás cada mes un cofre con productos de Minecraft justo en la puerta de tu casa Para poder tener este curioso cofre, tendrás que pagar una cuota de 30 dólares mensuales Más 7 dólares extra por el envío y el manejo En el My Chess incluirá una playera, así como juguetes, artículos coleccionables y recetas para que construyas por ti mismo algunos objetos Pero la mala noticia es que por el momento solo estará disponible para Gringolandia Pero tranquilo mi pana, en un futuro planean que llegue a otros países Así que si eres coleccionista, podrás adquirir por tiempo limitado la edición beta Que traerá artículos que exploran los inicios del Minecraft Así que como puedes ver mi pana, a ti que te encanta este juego Espero tus comentarios Pero bueno mis panas, gracias a todos por estar una semana más aquí en AnineAlex.tv Y sobre todo aquí en Sabías Qué Y como siempre suscríbete, comparte, comenta, dale like Y sobre todo a Colítame mi pana, Colítame A compartir más de mis videos, a difundir más de mis videos en tus redes sociales favoritas Y como siempre en la parte de acá abajo te dejo mi página en Facebook Para que vayas y le pongas un like, así, así, así Y también no te olvides que tenemos el grupo de WhatsApp Para que te den información más rápido hasta tu celular, tablet, iPhone, iPad Y todo lo que tú tienes mi pana También en la parte de acá abajo está el grupo Envíame un mensaje por interno para yo agregarte Y no te olvides también que estamos regalando camisetas de Implasmarte Así que también acá abajo está el link Para que vayas y concurses y te ganes Eso es todo mis panas por esta semana Cambio y fuera desde Ecuador para el mundo entero Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!